Cientos de personas le escriben a la familia real todos los días, así sea el rey, el príncipe William o los demás de la familia real. Según Jelegraph, la reina recibió hasta 300 cartas al día, y eso sin contar las invitaciones e informes legales y de estado. Por ese motivo, ella tenía a varias mujeres listas para escribir una respuesta en su lugar. Ahora que Carlos es rey, él también debería tener ese mismo equipo que le ayude a responder a muchas de las cartas que recibe al día. Según People, en junio, cuando aún era príncipe, Carlos escribía más de 2.400 cartas al año, la mayoría a mano. Se reportaba que recibía cartas por los 10.000, ahora como rey seguro recibe todavía más. Claro que no todas pueden ser respondidas, por lo que tener una carta de un miembro de la familia real es algo muy especial. Otro ejemplo es una carta escrita especialmente para una fanática de Estados Unidos por parte de Meghan Markle. Pero no es la única ocasión en la que hizo una carta especial. Harry y Meghan ambos redactaron una carta a Daphne, una viuda de un veterano fallecido, quien se había familiarizado bastante con el entonces príncipe Harry. Por otro lado, recientemente los príncipes legales han informado que aunque aprecien los mensajes que reciben, solo responderían cartas selectas escritas para eventos significativos, como Navidad, cumpleaños y otros aniversarios. Como dato curioso, aunque el rey Carlos ya tiene su propio sello para los buzones, casi 70.000 buzones actuales y alrededor de 60% del total son de cuando la reina Isabel aún reinaba. Aún existen alrededor de 170 buzones del rey Eduardo VIII e incluso aún se pueden encontrar algunos de la reina Victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!